Conozca la historia, la tradición y los muchos atractivos de Tarija en la ruta del vino y los inganis de altura. Para comenzar esta singular vivencia, déjese arrullar por el rumor del río y despierte con el trino de las aves. Desde el magnífico mirador natural de los Parrales Hotel, disfrute de este privilegio reservado para sus huéspedes. Una ubicación privilegiada la que tiene el hotel, ¿no es cierto? Es prácticamente una isla, la rodea el río Guadalquivir. Es un ambiente incomparable la verdad. Si usted quiere descansar, quiere pasar unos días inolvidables junto a la familia. Tenemos el lugar perfecto. Unas habitaciones amplias, cómodas, un servicio muy familiar, un lugar perfecto para estar lejos de casa. Porque lo vamos a tratar como si estuviera en casa. Después de un reconfortante desayuno bufet en los Parrales, nuestros amigos y anfitriones de Gaviota Travel nos acompañan por los lugares más pintorescos de la capital tarijeña. Esta es la plaza principal Luis de Fuentes de Tarija. Es un lugar muy atractivo, pero esta vez nuestro mayor interés es seguir la Ruta del Vino y los Inganis. Un circuito ideado para vivir una placentera experiencia. Este producto Tarija Cueca y Vino invita a la gente a venir junto a nosotros a conocer lo que es esta ruta en Tarija. Cueca y Vino les invita a pasar unos días en Tarija en un hotel cinco estrellas con un tour a bodegas hecho por nosotros, un degustación de quesos con degustación de vinos y jamones en tres días maravillosos. Venir a conocer la cultura del vino a Tarija, la gente que cultiva la vid para de nuevo convertirla en vino y para que nosotros podamos degustar este delicioso producto. El Valle de la Concepción a tan solo media hora de Tarija, por una vía asfaltada, es la capital del municipio de Uriondo y se conoce también como la tierra de la uva y el vino. En esta ruta, una parada indispensable, solo si es sábado o domingo, es el restaurante Don José, para saborear un chanchito a la cruz. Francamente, inigualable. La especialidad es prácticamente un arte, el tema de la preparación y todo, porque son prácticamente siete horas que tiene que estar cociendo el chancho. Entonces, todo ese proceso comienza a las cinco de la mañana, desde el encendido de la leña, porque se tiene que tener distancias para comenzar en la parte inicial, después, posteriormente, acercar el fuego hacia el chancho. Esto realmente es todo un arte. En un desvío hacia el Valle de Santa Ana, visitamos las plantaciones de vid que se extienden por centenares de hectáreas, mostrando cómo las formas tradicionales del cultivo quedaron atrás, dando paso a nuevas tecnologías de mayores rendimientos. Desde que la viticultura moderna comenzó en Tarija hace menos de medio siglo, ocurrieron grandes cambios en la principal actividad económica agrícola de esta región. Nuestro recorrido continúa rumbo al Valle, pues allí se apresta la celebración de la vendimia que marca el comienzo de la fiesta. En el Valle, la fiesta de la uva es y siempre fue todo un acontecimiento. Desde hace dos años, tiene un añadido especial, el encuentro del arte y el vino que convoca a favor de la fiesta. De los famosos artistas de Bolivia y de algunos países vecinos que encuentran su inspiración en estos tranquilos parajes. Todos los años en el Valle de Concepción, durante la segunda quincena de marzo, se realiza la fiesta de la vendimia. Una celebración única, que se caracteriza por un extraordinario desborde de alegría, belleza y tradición. Es el preámbulo al encuentro de productores de uva, vinos y cinganis de Tarija. Al día siguiente se desata toda la tradición. El vino de distintas bodegas, tinto o blanco, con sus peculiares colores y sabores, alegra la mañana de quienes visitamos el Valle de Concepción. Allí, en sus antiguas casonas y sus callecitas pintorescas, está guardada parte de la historia regional. La casa vieja, donde todavía se elaboran vinos a la usanza tradicional. O la bodega del abuelo, un acogedor espacio que rememore el pasado. Son algunos de los lugares que no pueden faltar en este paseo por la ruta del vino y los cinganis. Y desde hace unos 15 años está reviviendo. Y últimamente, en estos 5 años, yo me jubilé hace 6 años y regresé a mi pueblo. Y en 6 años estoy viendo un cambio año tras año. Y va a ser un orgullo, no solo de Tarija, sino de Bolivia. Porque Tarija es la capital de la sonrisa y del vino. Y el Valle es la capital del vino en Tarija. La vendimia, la fiesta de la uva, es el final de un ciclo. La recolección de los frutos maduros es trabajo de mucha gente, pero también marca el tiempo de las alegrías tras una ardua faena que dura todo el año. La vendimia representa el final de nuestra esfuerza, pues de todo el año se puede decir. La vendimia es entregar las uvas, cosechar, entregarlas. Y alegría para nosotros, que hemos cumplido un ciclo más de vida, un ciclo más de nuestro trabajo. En el Valle Central de Tarija, donde se produce casi toda la uva de Bolivia, trabajan unas 11.000 personas cosechando el fruto de la vida. Es una cadena que mueve más de 296 millones de bolivianos al año, entre la producción de uva y la transformación de uva en vino y en Zingani. Genera 5.000 empleos directos y 11.000 empleos indirectos. O sea, es una cadena que tiene amplio potencial. Si bien es cierto, todavía estamos trabajando en una proyección de mercado nacional, hacia el 2013 y, por supuesto, hacia adelante, la idea es llevar los vinos de Bolivia, que son los vinos más altos del mundo, al resto del mundo. Y así es como se juntan el trabajo de la gente, las uvas, el vino, el arte y sus misterios. En cada copa de vino se guardan el color, los aromas, los sabores. Nosotros en un vino determinamos y hacemos funcionar todos nuestros sentidos. La vista, en primer lugar, al observar la intensidad de color y los matices que nos pueda presentar. Asimismo, tenemos el sentido, el olfato, donde tenemos una primera inspiración, determinando nuestros aromas primarios propios de cada variedad. Y luego, antes de tomar un primer trago, determinamos un movimiento circular, en el que puedo determinar los aromas secundarios, los aromas secundarios propios de la crianza de un vino, del tiempo de añejamiento de un vino, y además, realizar una segunda observación, donde determino inclusive a la vista la cantidad de alcohol, por las lágrimas presentes en la copa. Los vinos y zinganis de Tarija, producidos en los viñedos y bodegas más altos del mundo, tienen una cualidad especial que los vuelve únicos. ¿Qué es lo que esperaría encontrar cuando visita una ciudad o una región? Que sea pasible, que tenga un clima delicioso de los valles, tal vez una sonrisa. Pues venga Tarija, esta tierra generosa va a recibirlo con los brazos abiertos y la calidez de su gente. ¡Gracias!